Y no viviré sin tu amor No pararás tan de leer tu amor y tus besos Mi amor, mi amor, mi amor Estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Dime, 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 dime tú Si tuvieras libertad A tu lado ya estaría, amor Dame, dame una señal Cuando estás libre ya Dime, dame una señal Dime, dame una señal